Te acordarás de mí, aunque no quieras Yo de tu escultura, ahora fría y de piedra Demasiado fría, pa' entender toda mi selva Confundí el luz con fuego, pues tu frío quema Me olvidaré de ti, aunque no quiera Es un trago amargo, pero hay hierbo, mi vida absenta Te quise porque quise, y quisiste que quisiera Te quise ser mi reina, y tú ser cualquiera Y sé que te molesta que te saque de mi vida Pero me di cuenta, no devolviste la mía, te lo encuentra Mañana se ve en clima, sin ser casa, tormentas Mil opciones me llovían Ser interesante a veces, es ser más frío Me olvidé de eso, y te quise dar lo mío Te reíste de mí, y debí haberme reído Te he ofendido, y fue después de diez de tus tiros Si buscas el amor, te acordarás del mío Si buscas el apoyo, te acordarás del mío Como carnicera, congelaste mis latidos Te di mi corantero y lo vendiste por kilo Corazón de piedra, corazón de roca Corazón está la estrella de cercas de roca La belleza es becia, si te daña más que coca No cerraré la boca, me bajo pagos de hojas Corazón de piedra, corazón de roca Corazón está la estrella de cercas de roca La belleza es becia, si te daña más que coca No cerraré la boca, me bajo pagos de hojas Hoy nada desvía, la mira hacia su alto Si llego hasta arriba, tú puedes estar hasta abajo Extraña el futuro, por no valorarlo Y claro, sabrás que es llegar tarde al pasado O era el destino, o era mi obsesión Y hoy que ya no estás, pienso que la dos me llevaste al cien Y luego bajo cero, perdiste más que dinero En serio, tirando el millón por la puerta Y yo a bordo, de un olvido al que se aporta A puros porros gordos Voy solo en la rola, como la parte del solo Voy solo en mi rola, como el mundo de un sordo Ya no engaña, ya ninguna daña Sé bailar con la guadaña Y aunque ganara mañana, yo afilo mi maña Hoy amo como extrañas, pero busco la champaña En el alma, era nada Pero hoy soy esa flama No eras gala, pero en la cama Éramos química, hoy la nociva sustancia Corazón de piedra Corazón de roca Corazón hasta la estrella Te cercaste roca La belleza es bestia si te daña más que coca No cerraré la boca, me bajo pagos de hojas Sí Benzak Zombies Hilbert Hyde Mir Everyday Mamá No cerraré la boca Sales No cerraré la boca No cerraré la boca Corazón de roca Corazón de roca